Solo tú eres la verdad La que yo quiero como amiga Como amor, como realidad La que no necesita Más pasión que la que le doy La que roba todas mis caricias Ideal, casi angelical Tanta honestidad Casi me irrita ¿Qué puedo hacer? Yo con tanto amor Tanta perfección Me ahogaría Es casi una agresión No me puedo defender ¿Qué podría yo ofrecer? Ante ese amor Solo tú eres la verdad Pero sé que me amas a tu forma Y es que yo siempre te soñé Más amante Que novia Más que amor Naturalidad Más de carne Y menos divina Más de piel Menos ideal Algo menos fiel Me excitaría Me excitaría ¿Qué puedo hacer? Yo con tanto amor Tanta perfección Me ahogaría Es casi una agresión Es casi una agresión No me puedo defender ¿Cómo puedo competir? Yo con tanto amor Tanta perfección Me ahogaría Es casi una agresión No me puedo defender ¿Cómo puedo competir? Con tanto amor No me «P previsto» Perois cump совсем ¿Qué puedo hacer? Pues bien